Asintomática Es nuestra enfermedad Ha sido tan real Volverte a imaginar El sol de esta ciudad Es frío y no te alcanzas Y pronto ya estaré Al borde de la calma Quisiera romperme el pecho Y así poder sacar Las cosas que prenden suelo Que me impiden continuar Cálmame igual que ayer Calma y ven Conmigo al oeste No existe el hogar Donde no estar Refugio sin más Donde aguardar Mi mente en gravedad Te busca la distancia Y pronto ya estaré Al borde de la calma Al borde de la calma Quisiera romperme el pecho Y así poder sacar Cálmame igual que ayer Cálmame igual que ayer Equilibra mi Equilibra mi De ayer Que ayer Que ayer Que ayer Que ayer Que ayer Que ayer M sl slg Que ayer Ya esta Es que Cálmame igual que ayer Cálmame igual que he